buenos días pues aquí estamos otra vez vengo a rascar el pozo que estamos haciendo el pozo artesanal solo pala y pico y más adelante con cuña y marro aquí ya está la piedra que hemos sacado mi hermano y yo ahí hay más y ahí está la tierra aquí hay un tronco desde un árbol que se llama tecoluistle ya está seco sirve para leña pero aquí bastante leña bueno como les decía aquí está la piedra es piedra grande que hemos sacado a esto le pusimos una rampita dejamos una rampita para sacar la tierra con carretilla aquí hay otras piedras están grandísimas fíjense están grandes estas piedras igual ahora la sacamos empujones usando esta rampita esta rampa nos sirve para bajar aquí que ya estamos adentro decía que ya tiene en la parte más baja más de metro y medio y en la parte más alta pues como unos 70 metros ya avanzamos algo todavía hay raíces de árbol y lo que es curioso bueno es de que esta profundidad todavía podemos encontrar carbón carbón todavía que significa que esto pues se ensolve todavía de los años que han pasado la tierra se ha venido bajando del cerro y se ha ido juntando acá aquí corre agua en la temporada de lluvias no en toda la temporada de lluvias sólo en algunas y esperemos que para la temporada que viene que es en junio julio lluevo bonito corre agua y este pozo se llene le vamos a echar su brocal ya le vamos a seguir rascando hasta que llegue al tepetate ya estando con el tepetate le vamos a echar brocal ya sea con tabique o con la misma piedra que tenemos acá ahí está la piedra esa la podemos utilizar para echarle el brocal y si se dan cuenta aquí hay algo como unas barbas no vayan a pensar otra cosa pero esos son animalitos animalitos que aquí se vienen a dormir a descansar miren ahí hay más aquí hay más si los tocamos pues van a empezar a salir vean esos son inofensivos miren parecen arañas pero no son arañas aquí les conocemos como sakabuchis así se les conoce y empiezan a salir esos no hacen nada no sé qué es lo que coman pero pues son inofensivos aquí hay muchísimos igual los tocamos y empiezan a salir ahí vienen si aparecen arañitas pero no son arañitas son sakabuchis y esos que se ve como barbas pues son sus patitas son las patitas de esos animalitos que se juntan para cubrirse yo creo que del frío ahí los vamos a dejar al rato esos se van suben pero al rato regresan regresan y se vuelven a poner ahí en ese rinconcito les gusta partes ondas yo creo que se protegen del frío y pues bueno el día de hoy voy a seguir rascando a ver qué tanto le puedo hacer más al rato les digo que tanto avance el día de hoy para que vean cómo va este pozo es pozo artesanal lo estamos haciendo de forma cuadrada cuadrada no son muy comunes los pozos cuadrados pero aquí bueno lo estamos haciendo de forma cuadrada aproximadamente de tiene dos metros y medio de ancho y largo por lado dos metros y medio así en metros cuadrados pues sí son algo 4 como 5 metros cuadrados 5 llegándole a 6 y pues no soy muy bueno para matemáticas y bueno aquí tenemos esto que es el pozo y pues bueno los dejo cuídense mucho los dejo un rato y voy a seguir trabajando bueno pues por hoy ya se acabó el día ya aquí ya lo rascé otro poco solo que aquí hay unas piedras que se me está dificultando sacarlas creo que ya va a quedar con cuña y hoy le hice unas gradas y unas gradas para subir a la rampa acá aquí está la rampa y ya vemos que pues ya va algo algo hondo este pozo tendrá como ya va llegando a los dos metros en su parte más honda allá y aquí como un metro 70 este lado pues le avancé algo hoy ya que estamos acá les voy a aprovechar para mostrarles también dependientemente del pozo les voy a mostrar un coguayote que aquí está la vez pasada les comentaba que aquí en la sierra de la mixteca se da el cuatomate la pitaya este el coguayote el coguayote ahorita está están floreando ya están pequeños y ya para el mes de a finales de abril principios de mayo empiezan a madurar miren aquí es el coguayote si se dan cuenta ya ahí lleva algunos lleva algunos coguayotitos tan tiernos algunos ya los cortan y se los hacen en mole para comer solo que hay que hervirlos bien porque tienen leche silla y la leche silla pues arde si ahora si si cae en la piel arde entonces hay que hervirlos para que de esa manera bueno se puedan comer en molito ahí ven algunos ahí están algunos coguayotes y ya para el mes de a finales de abril principios de mayo empiezan a madurar y se cortan y el huesito se consume asadito o fritito con chilito ahora si como gusten se consume y sabe muy bueno es parecido a la semilla de calabaza bueno el día de hoy vamos a terminar aquí el video ya el sol ya ya va bajando entonces este nos vamos a pasar a retirar y ahí si ven y el sol está queriendo meterse ahí va ya se está ocultando y todavía tengo que caminar unas a pie al poblado más cercano son dos horas pero como voy en carro es una media hora y ya estoy allá bueno los despido con esta vista y aquí de la mixteca poblana saludos cuídense mucho y que estén bien bien